El candidato a primer regidor por el partido Encuentro Social, Dimas Romero González, amenaza a los habitantes de la colonia Fraternidad Antorchista en Chetumal con despojarlos de sus terrenos si no votan por el PES. El líder del movimiento antorchista en Quintana Roo manda a su gente a pedir las credenciales de elector a los colonos y exigirles que voten por los candidatos del partido Encuentro Social. Si no se las entregan, los amenazan con quitarles sus terrenos. Habitantes de la colonia Fraternidad Antorchista afirmaron que todos los vecinos han sido amenazados, pero que algunos temen denunciar por miedo a perder su patrimonio y el dinero que han pagado, ya que llevan ahí viviendo más de dos años. También comentaron que cada persona es obligada a pagar 10 pesos por asistencia y comprar forzosamente un boleto para una rifa semanal, además de asistir a los mítines y plantones sin importarles que haya personas con problemas de salud.